bienvenidos a yachay y al reto de las 50 preguntas de cultura general estás listo para el desafío empezamos en 3 2 1 1 cuántos puntos vale un tiro libre en el básquet un punto 2 en qué país se inventó el ping-pong en inglaterra 3 quien escribió la metamorfosis france kafka 4 cuál es la capital de argentina buenos aires 5 cuánto es 54 entre 6 9 6 cuántos son los mundiales de fútbol que ganó ronaldo nazario 2 mundiales 7 en qué estado de los estados unidos nace el río mississippi en minnesota 8 de qué país es la bebida mojito cuba 9 de qué lugar es la leyenda del yeti 4 del himalaya 10 cuántos cuartos completan un entero 4 11 de qué nacionalidad fue fidel castro 5 cubana 12 en qué siglo nos encontramos ahora 5 en el siglo 21 13 cuántos ceros tiene un trillón 5 18 ceros 14 en qué siglo cristóbal colón descubrió américa 6 en el siglo 15 15 15 qué país escandinavo no es parte de la unión europea 6 Noruega 16 cómo se llaman las tres pirámides más 6 importantes de egipto queops kefren y miserinos 17 en qué país se encuentra machu picchu en perú 18 qué nombre recibe el detector de mentiras 7 polígrafo 19 19 qué nombre recibe la plaza más famosa de moscú 8 la plaza roja 20 qué nombre recibe la energía que contiene el núcleo de los átomos 9 energía nuclear 21 en qué año sucedió el accidente nuclear de chernobyl 10 en 1986 22 cuáles son las tres partes del cuerpo humano 10 cabeza tronco y extremidades 23 cómo se llama la representación de la planetación plana de la tierra planisferio 24 cómo se llaman los animales que tienen un esqueleto articulado 10 vertebrados 25 a través de qué órganos respiran los peces 10 10 11 12 13 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 21 20 22 22 22 23 22 23 24 ¿Cuánto es siete por trece? Noventa y uno. Treinta y uno. ¿Qué tres etapas comprende la prehistoria? El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Treinta y dos. ¿A qué pueblo comandaba Atila? Al Pueblo de los Hunos. Treinta y tres. ¿De quién era hija la que pasó a la historia como Juana la Loca? De los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. Treinta y cuatro. ¿De qué nacionalidad era Juana de Arco? Francesa. Treinta y cinco. ¿Quién dibujó el famoso hombre de Vitruvio? Leonardo da Vinci. Treinta y seis. ¿De qué nacionalidad es Cristiano Ronaldo? Portuguesa. Treinta y siete. ¿De qué país es capital Bagdad? De Irak. Treinta y ocho. ¿Quién es el personaje más conocido de la Biblia que resucitó Jesús? Lázaro. Treinta y nueve. ¿Qué género de música cantaba Carlos Gardel? Tango. Cuarenta. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Tiene tres corazones. Cuarenta y uno. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? En 1989. Cuarenta y dos. ¿En qué año se estrenó la primera película de Disney? En 1937. Cuarenta y tres. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago de Chile. Cuarenta y cuatro. ¿Cuántos años es un lustro más una década? Quince años. Cuarenta y cinco. ¿Qué conmemora la Navidad en el catolicismo? El nacimiento de Jesús. Cuarenta y seis. ¿Cuántas vocales hay en un diptongo? Dos vocales. Cuarenta y siete. ¿En qué año empezó la guerra civil española? En 1936. Cuarenta y ocho. ¿Quién mató a Julio César? Lo mató Bruto. Cuarenta y nueve. ¿Cuál es la serpiente más veloz del mundo? La mamba negra. 50. ¿Cuál es el color funerario en China? El blanco. El blanco. ¿Cuál es el color funerario en China? ¿Cuál es la idea del mundo? El blanco